Así fue como reaccionó el príncipe William a todos los reclamos y revelaciones de la nueva serie de Harry y Meghan. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosas. Y así como lo escuchas, después de un par de semanas bastante polémicas debido al nuevo documental del príncipe Harry y su esposa, la ex actriz, Meghan Markle, a algunas personas les encantaría saber qué es lo que opina la casa real y más que nada el príncipe William de todo lo que su hermano dijo. Y afortunadamente, gracias a una fuente cercana que le reveló información de primera mano al portal de noticias Página 6, pudimos enterarnos. Y es que por si acaso te lo perdiste, aquí va un poquito de contexto. Resulta que la semana pasada se lanzó la docuserie Harry y Meghan, en donde los fans tuvieron la oportunidad de descubrir cómo había sido la experiencia de Meghan Markle al unirse a la familia real británica. Pero eso no es todo. También hicieron algunas revelaciones donde dieron entender de que la familia real jamás aceptó la relación que tenía Harry y Meghan, motivo por el cual Harry decidió simplemente cortar lazos con sus parientes. Bueno, obviamente todo esto resultó sumamente escandaloso porque aunque definitivamente el mundo ya tenía una idea, la verdad es que conocerlo de viva boca de ellos con lujo de detalles era una cosa completamente diferente. Sin embargo, y mientras que el mundo era testigo de todo lo que Harry y Meghan tuvieron que pasar tan solo para sacar a flote su relación, la familia real ha decidido mantener el silencio. Su última salida pública fue para disfrutar del espectáculo de conciertos de villancicos, donde estuvieron presentes tanto William y Kate, así como sus hijos, y obviamente no podía faltar el rey Carlos y la reina consorte Camila. Pero como era lógico imaginarse, no estuvieron todos, puesto que Harry, Meghan y sus hijos no estuvieron presentes, ya que se encontraban en su casa en Montecito, California. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Será que definitivamente la familia real se ha separado para siempre? Bueno, pues según acaba de confirmar el portal de noticias Página 6, William ya acabó para siempre su relación con Harry. Al respecto dijo, Creo que eso es todo. Han terminado. Por otra parte, el portal de noticias Dane Mail informó que William ha tomado los comentarios que Harry hizo en contra de su persona, pues como algo personal. Por ese motivo quiere demostrarle al mundo que al menos él y su familia se encuentran felices disfrutando de las fechas sin preocuparles cualquier drama que Harry quiera hacer alrededor de ellos. Y las imágenes de la familia real unida, pues lo dicen todo. Las fotografías de ellos sonrientes aseguran que ellos van a seguir con su vida sin importar lo que Harry y Meghan tengan que decir. Mientras que por otra parte, Harry y Meghan parecen estar distanciados, tristes, resentidos e incluso amargados mientras se encuentran en los Estados Unidos. Finalmente, todo lo anterior tan solo ha servido para señalar nuevamente a Meghan como la responsable de haber terminado con la relación de estos hermanos, quienes hasta su aparición habían sido bastante unidos. Al respecto, la fuente dijo, Meghan no entiende el alcance que todo este problema ha generado en Harry. Meghan, quien tiene medios hermanos pero que se ve a sí misma como hija única, no entiende la dinámica que existe realmente en una familia con hijos. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que definitivamente todo lo que ha sucedido y lo que han dicho Meghan y Harry servirá para distanciarlos definitivamente de la familia real? ¿Será que ya no volvamos a ver juntos a William y Harry? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.